y hasta la antena tengo que picar ese tubo que está ahí a siete pies no va a estar más que hasta siete pies de alto para mí más o menos eso es un picador un picador de carne de eso un tornillo ahí un tornillo aquí y para coger esto aquí atrás se le pusieron tornillos el tornillo así se ve el tornillo es este tubo de pvc eso es un cable de 75 ohmios con un bajito allá entonces ahí está el 400 tirado en el piso para usar lo que se tenga que usar y eso es lo que hay como si fuera una cúbica 6 metros eso aquí revolva un poquito porque aquí yo tengo muchos gatos mira ahí está la prueba y por ahí dos o tres más por ahí ahí duermen cuando es invierno y cae y cae nieve se meten ahí dentro también pero para allá aquel tiene cáncer, está enfermo pero mi hijo no lo quiere matar y por ahí ahí están las antenas mías ahí están las antenas ella estaba ya jibo buscando bajando esa antena que está ahí de dos metros y 440 a ver qué larga ya pues ya para poner aquella que está allá ahora ni voy lo que estoy lo que me falta es picar siete pies de ese tubo que está ahí que entra bien fácil dentro del pvc este para ponerlo ahí mismo donde está en la baja siete pies de altura pues nada para hacer una prueba eso es lo que hay coleguitas material pvc tornillos de stainless steel y ustedes saben lo que hay ahí dentro un pl239 dentro de eso ahí lo puse hoy para que se mantenga quieto y eso es lo que hay coleguitas aquí acabó el vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!